Transcurrían 11 minutos del segundo tiempo del juego por la Liga Coreana en el que Seúl venció 3-2 a Busan. En un centro desde el costado derecho, el antioqueño Mao Molina fue a buscar el balón aéreo y recibió este fuerte golpe que inmediatamente lo dejó inconsciente en el piso y alertó a sus compañeros en el campo. En la repetición se observa que el futbolista antioqueño recibió un cabezazo y al mismo tiempo el puñetazo del arquero rival. Fueron minutos dramáticos, los futbolistas intentaban auxiliar a Mao y en la tribuna era evidente la angustia de su hijo y su esposa. La ambulancia ingresó al campo de juego y la tribuna ovacionó al talentoso volante. Antes de ser trasladado a un centro médico, Mao mostró síntomas de recuperación y horas después tranquilizó a sus seguidores en Twitter con ese mensaje. He vuelto a nacer, te doy gracias Dios mío por la oportunidad de ver a mi familia una vez más, pudo haber sido peor. Mao Molina será sometido a varios exámenes médicos para descartar alguna secuela producto del golpe.